A las 8 de la noche me llama a mí un medio de comunicación, una radio, y me dicen, ¿qué siente que ganó la alcaldía? Y yo decía, pero no, yo todavía no le he ganado, porque iba muy bien en las mesas, pero me faltaba milagro. Y aunque uno gane todo Misco, pero si uno pierde milagro, en realidad no gana uno la alcaldía. Entonces yo no quería cantar victoria a las 8 de la noche, pero ya a las 9 me llaman y me dicen, aquí está todo el pueblo de Misco en la sede, vení a abrir la sede. Créame que yo ni siquiera había pensado en hacer alguna actividad de fiesta o de celebración. Es el día de hoy que le digo, no estoy todavía 100% asimilado al triunfo. El que me digan, señor alcalde, todavía no, me están hablando a mí, ¿verdad? Todavía no estoy totalmente en la realidad, pero muy contento y pues estoy luchando para llegar preparado a enero. Yo creo que a él le vino a afectar mucho el tema del escándalo de corrupción a nivel nacional. Él, en realidad, por ser hijo del expresidente, le afectó bastante. Primero, que haya salido lo de la línea. Segundo, que ya vinculan directamente a Otto Pérez Molina. Luego, que le quitan la inmunidad, la renuncia y luego que lo encarcelan. Esto afecta enormemente a Otto Pérez Leal. Y otro tema que le afectó mucho a través de los medios fue lo que usted me decía, lo de Ninel Conde. Por ahí se decía que era un millón y pico lo que se gastó esa tarde. Entonces, le afectó mucho a Otto ese tema. Muy cordial. Nos hemos reunido un par de veces, nos hemos sentado a platicar. Él me ha dado información, me ha contado cómo están los proyectos en Misto. Ha sido bastante amable conmigo. Una relación, podría decirle, que ha sido de información y tal vez en algún momento de apoyo. No tengo mucho de que quejarme en el tema de la relación, aunque sí me quejo, por ejemplo, de que me ha asegurado que va a continuar con algunos programas que son muy buenos. Porque yo considero que la relación que él tuvo con su papá, el hecho de que él fuera presidente y el alcalde de Misco, se lograron cosas muy positivas para el municipio. Le hablo, por ejemplo, de los destacamentos militares. Entonces, él los está cerrando. Y yo todavía le dije el día que nos reunimos que no lo hiciera, porque es donde mucho beneficio fue al municipio. Y me dijo, bueno, vamos a dejarlos. Y lamentablemente la orden fue que no iban a pagar ya malos arrendamientos de donde viven los soldados. Fíjese que se había acordado de un inicio que se iban a respetar las bases y lo que decía la ley electoral y de partidos políticos. Pero lamentablemente cuando entra el señor Leal, cambia toda la situación a nivel UNE. Y entonces resulta que no iban a dejarnos los diputados, que nosotros estábamos de acuerdo en que ellos fueran nuestros representantes. Yo le dije a Sandra que yo no estaba de acuerdo, que movieran a las personas que venían trabajando y aportando y apoyando al proyecto siempre. No quise aceptarlo, mejor preferí renunciar y prácticamente me quedo sin partido a un mes de que fuera la convocatoria. Yo veo que Jimmy es alguien nuevo, lo veo muy parecido a mí. Una historia muy parecida a la mía. Él logra llegar a una segunda vuelta de una manera muy sorpresiva, como yo llegué a Misco, de una manera sorpresiva. Veo que por ser alguien nuevo, al igual que yo, yo que soy nuevo, muchos todavía no creen en ello, porque es muy joven, es muy nuevo. ¿Será que es capaz? Pues ahí hay como cierta duda. Igual sucede con Jimmy Morales. Creo que Jimmy, pues por ser nuevo, vale la pena darle el beneficio de la duda. Eso es lo que yo considero. Me mantuve al margen de la campaña, porque definitivamente creo que no era adecuado meternos como equipo, sobre todo por las condiciones en las que ganamos. Igual me hubiese sentado con Sandra, si Sandra me hubiese invitado a platicar y le hubiera platicado básicamente de lo mismo, del tema de los destacamentos y del transmetro. Fíjese que yo al alcalde de Arzú no lo conocía. Quiero decirle que yo mismo fui el que lo llamé y le pedí una cita. Y le dije al señor Arzú, mire, vengo en función de que hay algunos programas que usted tiene que me parecen muy buenos y que quisiera conocerlos. Pues me dijo, no hay problema, es un libro abierto, me dijo, y en realidad sí fue. Veo que hay una disposición muy buena de parte del alcalde de Arzú hacia conmigo. Él me decía que el transmetro ramal occidente es algo bastante difícil y caro de poder implementar. Primeramente porque cada bus articulado cuesta aproximadamente como 400 mil dólares. Luego hay que hacer una central de transferencia que no hay un terreno donde poderlo realizar. Y segundo, usted sabe que el transmetro opera en números rojos. Para que pueda ser de alguna manera quedar tablas hay que cobrar como 3.25. Y cobramos eso en Misco, es un problema con el vecino. Por el momento pues yo no tengo esposa, entonces la va a manejar mi madre, ella es la que va a estar coordinando los temas sociales en Misco. Mientras pues si en algún momento me caso, pues lo haría la esposa del alcalde, la verdad que es como normalmente se ha hecho. Misco, es un problema con el alcalde.